De la inserción a la inclusión a través de la otredad. ¿Por qué otredad? La otredad es el poder coexistir entre todos y fomentar el crecimiento de cada individuo. Surge a través de las construcciones psicológicas y sociales. La inclusión es un relato de cómo se acoge, se atiende, se nombra, se mira y se conversa con el diferente, siendo este relato asemejado a un proceso siempre inacabado, con sus avances, retrocesos, trufado de dificultades y contradicciones. Un poco de historia. El Centro Educativo Secundaria 8 Mixta se encuentra en una zona urbana económica de baja marginalidad y alta violencia, zona de bares y centros nocturnos, por lo que existe un índice elevado de drogadicción, delincuencia, prostitución y alcoholismo, según datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. A principios de la década de los 90, la comunidad estudiantil comienza a disminuir. La población empieza a emigrar por diversos factores, entre ellos la percepción de la sociedad, quienes identificaban la zona como de alto nivel de peligrosidad y vandalismo, generados por el estigma de ser el lugar de la penal. El reto de la inserción. Ante la necesidad de elevar la matrícula, el directivo decide admitir alumnado que por diferentes circunstancias, discapacidad motriz, intelectual y visual, problemas de conducta y bajo rendimiento escolar, eran rechazados por otras escuelas. La mayoría de los maestros y maestras estaban en desacuerdo con la decisión de atender a este tipo de alumnado, pero ante la disyuntiva del personal docente de ser trasladado a otro centro escolar lejano o trabajar con el nuevo alumnado, finalmente éste acepta quedarse y enfrentar el reto. La necesidad de la integración. Las características propias del alumnado demandan en el docente habilidades diferentes, principalmente la imperiosa necesidad de sensibilizarse de las condiciones del recién llegado. En los principios de los 2000, esta nueva realidad propicia que el directivo gestione apoyos externos para sensibilizar, concientizar y capacitar al personal del plantel educativo, pretendiendo un cambio de paradigma, en el cual el docente considere la diversidad como parte importante del desarrollo social y emocional de la comunidad. El arribo a la inclusión. A consecuencia de lo anterior y tras varios años de capacitación, el colectivo docente se ha identificado con un cambio de paradigma educativo, el cual tiene como propósito promover permanentemente el ejercicio de la otredad entre los mismos docentes, con la intencionalidad de impactar en el aula y en los ámbitos personal, familiar y social, a través de la reflexión de su propia práctica docente con atención a la diversidad y de esta manera avanzar poco a poco hacia la inclusión. Innovación e innovatividad. Durante años, a nivel mundial el uso del poder por parte del Estado a través de los sistemas educativos se enfocó en una educación para el control y no para la libertad del individuo. Actualmente, entre los retos más importantes de la educación contemporánea está el superar las estructuras y el sistema educativo basado en el control del poder. En el centro educativo en el que elaboramos, la anterior situación no es una excepción, por lo que la visión directiva considera la necesidad de un cambio en el paradigma educativo donde se privilegie la práctica de la otredad a través de modelos dialógicos que propicien la libertad de pensamiento y acción y posibiliten la creatividad del ser. Es precisamente este cambio de paradigma lo que consideramos como innovador de la práctica docente, tal como lo menciona Vargas Manrique. Para superar los modelos educativos excluyentes de la otredad instaurados por la modernidad, es necesario cambiar las prácticas educativas de tipo monológico por las de naturaleza dialógica. Las distintas gestiones con dependencias de apoyo educativo han generado una red de ayuda y proyectos innovadores, por ejemplo, la Universidad Panamericana y el Coaching Educativo, la Universidad de Guadalajara y la Normal Superior de Especialidades, ambas con proyectos en torno a sus respectivos departamentos de psicología. La Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular y la Atención a Alumnado con Necesidades Educativas Especiales y Barreras para el Aprendizaje y la Participación, entre otras. Impacto. En la actualidad el centro educativo se ha convertido en un referente de inclusión a nivel secundaria en el estado de Jalisco, a tal grado que nuestra matrícula tiene una sobredemanda. Lo anterior queda de manifiesto en los distintos medios de comunicación y las redes sociales interesados en dar a conocer y promover prácticas educativas exitosas. Escalabilidad. 1. Apertura. La otredad se manifiesta al recibir a todo el alumnado solicitante privilegiando a aquellos con necesidades de educación especial y barreras para el aprendizaje y participación. 2. Detección y derivación de necesidades educativas especiales y barreras para el aprendizaje y la participación. 3. Gestión para el apoyo y seguimiento, tanto para docentes como para alumnos con sentido humanista. 4. Trabajo colaborativo, dialógico y asertivo. 5. Reflexión de la práctica con el propósito de descubrir las áreas de oportunidad. 6. Modificación del autoconcepto, tanto en docentes como en el alumno, para la transformación del ser. En la secundaria mixta número 8, ser diferente es lo más normal. Mi nombre es Carlos Sandoval, director de la secundaria ochoamista y les voy a hablar de un proyecto que tiene esta escuela desde la inserción a la inclusión a través de la autoridad. En esta escuela llevamos 5 años trabajando con niños con discapacidad. Este concepto nosotros lo estamos trabajando en la idea de la innovatividad, que es establecer una red de ayuda, de apoyo con estos alumnos. El docente solo no lo va a lograr. Esto conforma ya un modelo educativo en donde esta red de apoyo, junto con mis docentes, trabajamos en la mejora de los aprendizajes de estos alumnos que muchas veces son rechazados por otras escuelas. Aquí trabajamos con niños invidentes, débiles visuales, discapacidad intelectual, autistas, autistas. La innovatividad no solamente nos lleva a la red de apoyo, sino también un cambio de conciencia. Un cambio de conciencia donde nos lleva a la comunicación con el otro, entenderlo, comprenderlo desde su perspectiva, abrirnos a ellos y conocerlos. Y desde esa perspectiva trabajar es muy diferente a cómo generalmente se trabaja en otros lugares. ¡Gracias!